La Iglesia Católica pide que la solidaridad con damnificados tras el paso de dos huracanes se demuestre y no se obstaculice esta labor, dijo Monseñor Carlos Avilés, Vicario General de la Arquidiócesis de Managua. El arzobispo nos ha dicho a todas las parroquias de Managua que este fin de semana hagamos colecta de las dos maneras, económica y de bienes, víveres, lo que se pueda mandar de ayuda. La dificultad pues es que el traslado de los bienes materiales, eso sí está más difícil por los ríos y todo, pero igualmente pues si alguien quiere donar pues se les va a hacer y sobre todo pues va a procurar donaciones económicas para que allá compren materiales y puedan ir reparando pues lo que se pueda reparar allá de infraestructura. El sentido común dice que en estos desastres no hay distingo de raza ni de color político de nada pues y debemos estar todos unidos con los damnificados y ese es el llamado que nosotros hacemos pues todos unidos con un nicaragüense, damnificados verdad y solidarios y pensamos pues no podemos hacer mucho pero pensamos también en Honduras, en Guatemala, en Salvador, todos los países afectados. Pero sobre todo pues nuestros compatriotas también pues que trabajemos en unidades, ese es el llamado que hacemos, que trabajemos en unidades, este no es momento de divisiones o de propagandas políticas o nada, este es momento de ayudar humanamente a la gente que está necesitada. Monseñor Avilés explica el destino de las donaciones que desde ya se están recopilando en las distintas parroquias. Y las canalizaremos sobre todo a la diócesis de Ciuna, que es la que tiene que ver todo el Caribe Norte, Ciuna, Guaspán, toda la zona del río Coco, Puerto Cabeza, Guaspán, que es la que empezar toda la zona de todas las parroquias que están a la orilla del río Coco y otras zonas pues así más al norte, verdad, del país. Sí, ahora como iglesia no hemos parado pues hemos estado ayudando, ya se ha mandado ayuda por ejemplo arriba a San Juan del Sur y algunas otras comunidades, digo dos o tres comunidades se enviaron, me dijeron como 300 o 400 paquetes de ayuda a la familia de esa zona y ahorita vamos a ver si canalizamos alguna ayuda a algunas parroquias de Carazo también. Para Noticias 12, Castalia Zapata.